Buenos días, ¿con quién hablamos, Aló? Con Carlos. Sí, señor Carlos, ¿cómo lo podemos ayudar a usted, señor? Vivo en Solano y estuve en una discusión con mi esposa y me acusó de violencia doméstica. Vine a la policía, me arrestó. Sí, señor. Y estuve detenido tres horas, pagué una fianza de 7.500, el 10% de todo en Solano. Son 75.000, ok. 7.50, 7.50. Ahora me ha citado para corte. ¿Cuál es el paso que debo seguir? Bueno, déjeme preguntarle. ¿Usted está planeando ir con un abogado privado o el defensor público? No le podría decir. ¿Tengo que ir con un abogado siempre? Sí, porque es un corte criminal. El problema es esto. Es que legalmente una persona tiene el derecho de representarse solo, pero el problema es que el fiscal no va a hablar con una persona que no es un abogado porque es un conflicto de interés. Eso es el problema. Es que aunque usted tiene el derecho de hacerlo, le ponen tantas cosas enfrente, tantas barreras, que es casi imposible hacerlo. La respuesta corta es sí. Definitivamente debería de buscar representación. Y usted dice que este es el condado de Solano. Déjeme preguntarle esto. ¿Usted habla inglés? Sí. La razón por la que lo estaba preguntando es porque de mi experiencia son bien pocos defensores públicos que hablan español y no solo eso, pero ellos van a hacer un análisis económico primero para determinar si usted califica para el defensor público. Y generalmente las personas que ganan más de 2.500 al mes no califican para los servicios del defensor público y muchas veces el único remedio es ir con un abogado privado. El primer paso que usted debería hacer es a llamar a un abogado privado. Por ejemplo, puede llamar a nuestra oficina al 1-800-530-1800. Ya que usted llegue a la oficina, pues ahí voy a tener que ver los papeles que la policía le dio a usted. También los papeles que le dio a usted a la compañía de fianzas para ver exactamente los códigos. Después de que yo vea los códigos, podemos hablar de lo que el castigo potencial fuera y después hablamos de los detalles del caso. Obviamente yo quisiera saber su versión de la historia y también yo quisiera saber exactamente cómo se manifestó la conversación entre usted y la policía si hubo una conversación. También necesito saber si fotos se tomaron, si su esposa dio una declaración, si usted sabe los detalles de la declaración que dieron. Obviamente quiero saber de sus antecedentes. También necesito saber con respecto a su estatus migratorio. Todas estas cosas toman un efecto y pueden causar una diferencia en un caso criminal. Pero eventualmente ya cuando sea tiempo para ir a la corte... Nunca he tenido antecedentes, estoy limpio. Ya, pues eventualmente va a ser necesario ir a la corte. Y ya cuando la oficina va a la corte con usted, se tiene que entregar declaraciones de no culpable. Se tiene que ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan. Y después el juez nos tiene que dar una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Ese en efecto es el primer paso. El primer, primer paso es simplemente busque a un abogado que lo represente. Deje preguntarle esto. ¿Para cuándo es su fecha de corte, señor? ¿Para el 26 de octubre? Pues ya viene, definitivamente. Denos una llamada al 1-800-530-1800 porque hoy es el 12 de octubre. Eso ya viene en 14 días, señor. Ya, muchas gracias. Ok, señor. Denos una llamada. Ten un buen día, señor. Adiós, señor. Bueno, perfectamente bien, damas y caballeros. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas. Con respeto a los casos penales y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800.